Estamos aquí en el parque natural de Araycanal, cerca de la playa, el único lugar virgen que queda de Málaga, porque recordamos que Málaga es una de las provincias con más edificaciones cerca de la costa. Y esta es sinvergüenza de alcalde con la Junta de Andalucía, van de la mano con las empresas y están destruyendo el medio natural, como este parque natural de Araycanal. Mirad, más de 50 árboles cortados en los últimos días, con dos activistas encausados, tantísimos ecologistas perseguidos, multados, por séptima vez vuelven a acampar aquí en Araycanal para denunciar este desastre natural. No podemos consentir esto, todas las redes sociales, activistas de toda España, venir aquí porque estamos cerca de la playa y vamos a intentar parar este desastre natural, este negocio, porque en definitiva aquí, todos estos árboles que están cortando es para construir un terreno de fútbol y no lo podemos consentir. Esta mafia del Partido Popular, PSOE, porque ellos están detrás de todo esto, con esta multinacionales empresa que se han llevado toda esta hectárea, quedan 113 árboles por defender y especies, animales, todo ese ecosistema, porque estamos en el único lugar que queda sin ser edificado en Málaga y no lo podemos consentir. Por favor, hago un llamamiento, sobre todo a la familia, que tenéis críos, niños. Aquí había niño, esta mañana he escuchado a un niño de 10 años que se llama David, que aquí jugaba con su pandilla de amigo. Y se sentía muy triste este niño, porque él ha visto cómo estaban cortando los árboles, cómo estaban destrozando su infancia. No tenemos que movilizar todo, padres, jóvenes, mayores y defender nuestra naturaleza.